Oiga, en rueda de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se refirió a la reciente visita de este sábado del fin de semana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que es muy seguro que esté constantemente visitando el Estado, visitando Michoacán. El presidente López Obrador dice que unos tacos de carnitas, que le gustan mucho las carnitas al presidente, se ve que el presidente López Obrador es de buen comer y que estaba muy contento. Y bueno, seguro que vendremos al presidente muy seguido aquí en Michoacán. Lo invité a que nos visitara constantemente. También decirles que estaba muy contento el presidente. Nos echamos unos taquitos de carnitas. Ni modo mandarlo a Guadalajara sin comer. Entonces, le gusta las carnitas michoacanas. También un queso cotija. Y de muy buen ánimo el presidente. Eso es una gran ventaja. Yo lo he dicho, lo hemos comentado con el gabinete, que nosotros queremos que el presidente visite Michoacán así como visita Oaxaca, más o menos.